Cada vez que te veo me acuerdo de esos tiempos Con la cerveza al litro mirando la puesta del sol El escritor ver una mesa colocada en la vereda Se juntaban los amigos a discutir la situación Meraba, vamos nada, elba Cada vez que te veo 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 La noche se transforma En una serie de recuerdos Casi pura ilusión Repitiendo los mismos cuentos De vez en cuando siento La brisa de esa playa Flameando mi pantalón Meraban, como nada, Eva Meraban, como nada, Eva Meraban, como nada, Eva otra vez que te veo Cada 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 vez que te veo ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!